Y referéndum. Mayoría simple, 66 más referéndum, así es. ¿Cuál de las dos te parece la más viable? Yo creo que la primera. La primera. Los 87 votos. Para ahorrarse el costo del referéndum. Sí. Y si quisiéramos modificar la Constitución para que la primera dama postule el mismo trámite. Sí, se necesita, me parece, una mayoría calificada. Pero yo te quiero decir una cosa, que ayer lo estaba comentando con Milagros Leiva. Yo creo que esa ley, y es una opinión personal, ¿ah? Yo creo que esa ley, en la cual la primera dama no debe postular, es absolutamente discriminatoria. ¿Por qué? Porque va en contra de la igualdad de la ley que está estipulada en la Constitución Política del Estado para todos los peruanos. Esa ley tuvo nombre propio. Fue cuando el expresidente Alberto Fujimori quiso evitar que la ex primera dama Susana Iguchi llegue a la presidencia de la República o candidatee a la presidencia de la República en el año 95. Lamentablemente esa norma, para mí, inconstitucional, no fue derogada y se mantuvo durante varios años hasta el día de hoy. Pero me parece una norma discriminatoria. Independientemente de que postule y que postule. ¿Y en otros países no se les impide a las primeras damas postular? En absoluto, en absoluto. En los países más civilizados y democráticos, las primeras damas tienen toda la posibilidad y toda la facultad y el derecho constitucional de postular a la presidencia. ¿Quiere decir que tu opinión es que Nadine debería poder postular? Ese es un tema que lo decidirá ella. Bueno, ella ha dicho que no es un tema... No, no, no. De repente ella no quiere, pero tu opinión es que debería poder, tener la posibilidad. Cualquier primera dama, cualquier primera dama, cualquier primera dama debería tener el derecho de postular a la presidencia de la República. Como sucede en Argentina, en Estados Unidos... Si la ley se hizo con nombre propio para impedir que Susana Iguchi fuera candidata, en este caso, si se hace lo contrario y se reforma la Constitución para permitir que Nadine sea candidata, también sería una reforma con nombre propio. Bueno, no sé si ese tema está en agenda, la verdad. Al menos... Lo políticamente correcto es decir que no esté en agenda, pero diera la impresión de que no está descartado. No lo sé. Ese es un tema que no lo estoy manejando. No sé si lo estoy manejando a la bancada. La verdad que no tengo conocimiento. Pero independientemente de eso, mi opinión personal, con esto no estoy comprometiendo a los integrantes de la bancada, ni mucho menos. Es una opinión personal que la tengo hace muchos años. Esa norma debió derogarse, porque tuvo nombre propio, impedirle que Susana Iguchi candidatea a la presidencia. Fue una norma creada por Fujimori Montesinos el año 94, cuando ya habían esos problemas conyugales y Susana Iguchi tenía cierta aceptación. Entonces, para que el gobierno autoritario continúe cinco años más, se creó esa norma. Bueno, y Nadine no tiene cierta aceptación. Tiene más aceptación que el propio presidente. Repito, Nadine es una primera dama que está trabajando por la nación, que está haciendo una obra social importante, que está ayudando a su esposo, al presidente de la república. Y creo que hay que aplaudir la labor que tiene la primera dama. Esto no es un tema de pasarle la franela a nadie. Tú sabes, Beto, que yo soy una persona bastante frontal, que no le paso la franela a nadie. Pero creo que está haciendo una gran labor, una labor social. Y no hay que caer en mezquindades. ¿De quién eres más amigo, de Ollanta o de Nadine? De Ollanta. De Ollanta porque, bueno, con él hemos compartido muchísimos momentos. Él fue el que me convocó, pero con Nadine también tenemos una buena relación.